A través de la consulta ciudadana que desarrolló la Secretaría de Movilidad como parte del trabajo que se lleva a cabo para concretar el nuevo modelo del transporte público, se dieron a conocer los resultados en los que el 88% reprobaron el servicio, el 63% consideró suficiente la cantidad de paraderos, el 52% dijo que no existe una oferta suficiente de rutas, el 31% consideró que la limpieza de las unidades es buena, mientras que el 29.3% otorgó una calificación mínima por el servicio que prestan los choferes, en tanto que solo el 100% otorgó una calificación máxima. La consulta ciudadana reveló también que los usuarios pagan cuatro pasajes al día, mientras que siete de cada diez dijo que estaría dispuesta a utilizar el sistema de ciclovías, el 49% dijo que se le debe dar prioridad al tren ligero, el 45% al autobús en sus diversas modalidades y el 85.78% que estaría dispuesto a dejar su auto si hubiera estacionamiento en terminales del transporte público. La Secretaría de Movilidad dio a conocer que se recibieron 5.352 propuestas, las cuales fueron presentadas en los foros y a través de la consulta que se llevó a cabo. De estas, el 42% tratan sobre la modernización del transporte, el 36% sobre el reordenamiento de rutas y el 14% sobre la reforma legal e institucional. Para Milenio Noticias, Yancy Velásquez.